Bueno, señores, hoy nos encontramos con un importante personaje de Colombia, un ratero, el cual va a dar sus aclaraciones de por qué así si no es una pobre vieja indefensa. Señor, dígame, ¿qué fue lo que pasó? El señor no quiere hablar con muchas cosas, porque son cosas que son personales, ya, y uno entiende. Pero dígame, señor, ¿cómo es su nombre? Es un anónimo, no hay que decir su nombre aquí en público. Pero dígame, señor, dígame expresamente qué fue lo que pasó con la vieja. Ajá, ¿y tú qué? ¿De qué vale? Bueno, yo voy a ser sincero. La verdad era que yo iba caminando por la calle y me la encontré, ¿cierto? Al momento que yo me la encuentro se me cayó un putillo, pero cayó así, de punta. Cuando cae de punta, ella se le fará, ¡pah!, se pulió. Pero dígame, señor, ¿cuántos fueron las apuñaladas? Es que ese es el cuento. Ella se cayó y yo la levanté otra vez, y otra vez repitiendo ese truco 76 veces. Por eso fue que dicen que yo la maté, pero no fue así. Y ahora tú deciste algo. Sí, señor, dígame, ¿tú eres de la cámara? Dámela, que esto es un asalto. ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre!